muy buenas a todos hoy os traigo lo que es el primer capítulo de la serie grand theft auto 3 me hace mucha ilusión hacer una serie de este juego porque es de los primeros juegos que he jugado de cuando era pequeñito y vamos a ver cómo envejecido este juego como me encantaba la viper la viper seguramente también algunos en plan una guía para steam seguramente qué recuerdo me trae este juego la verdad estuve pensando en ponerle mozo no al juego creo que es mejor mantenerlo original y cachaplum portland isolado por el resto de la ciudad por el puente señor dickhead no hay problema matarles que cuadrado serán los personajes hoy en día jejejeje ahi ahi vay por el paletida Pensaba que ya había explotado No me acuerdo que se veía No he recordado que se veía la explosión He visto a mi personaje que me había enterrado Lo he soñado Era un bug, me imagino El buen sonido del coche El buen sonido de este cochazo Ah vale, pensaba que tenía una estrella Pero no Vamos por aquí Está aquí, me acuerdo Y aparcamos el coche El mítico baraje Vamos para aquí Vamos para aquí En verdad no me he envejecido del todo mal Se veía un estupendo el juego Lo que no sé es porque no tengo subtítulos Debería de tener subtítulos Y no sé por qué no los tiene No sé por qué no tiene los subtítulos Idioma Idioma es obvio que ya está en español Subtítulos, pero Subtítulos, ¿no? Vale, ahora Se guarda Epa Se guarda Tengo bastante sensibilidad Tengo bastante sensibilidad Tengo bastante sensibilidad Vamos por aquí Vamos por aquí Ya, ya me ha atropellado a alguien Ya me ha atropellado a alguien Misión superada Misión superada Sé que era fácil la primera misión, ¿no? Pues hasta aquí el vídeo de hoy Recordad que son vídeos muy cortos Es en plan Una misión, un vídeo Es para hacer una serie En plan Miniserie Misión a misión Espero que os haya gustado Este tipo de De formato Y nos vemos para el siguiente